venezolanos estamos viviendo horas de incertidumbre y gran preocupación de venezuela una vez que se ha confirmado la existencia de casos de coronavirus en nuestro país un virus que la organización mundial de la salud ha declarado pandemia y que ha cobrado vidas en varios países del reino por eso es muy importante identificar cuáles son las acciones realmente efectivas que pueden ayudar a protegernos y a minimizar el contagio en primer lugar hay que buscar el distanciamiento social esto significa evitar el contacto entre la gente por ejemplo en el transporte público tratar de no tomarlo cuando hay muchas personas dentro de las unidades no acudir a concentraciones y a reuniones públicas nunca darse la mano al saludar pero lo más importante de todo lo que podemos hacer protegiendo a nuestras familias en nuestras casas mantener a nuestros niños en el hogar y por supuesto cuidar y proteger a los adultos mayores que son los más vulnerables indiscutiblemente se requiere agua jabón desinfectantes que son productos difíciles de conseguir hoy en Venezuela hacer un esfuerzo para tratar de conseguir algo de ellos y por supuesto lavarnos las manos tantas veces como sea posible a lo largo del día y no menos de un minuto cada vez que lo hagamos desde 20 venezuela hemos tomado la decisión de postergar todas nuestras actividades en reuniones grupales o de activismo en la calle y dedicar nuestras redes sociales para ofrecer información veraz y confiable a los venezolanos porque trágicamente durante 20 años esto es algo que no hemos tenido información epidemiológica oficial no sabemos cuántas enfermedades hay en venezuela en qué tamaño que tan extensas que son elementos que aumentan el riesgo para quienes pueden contagiar el coronavirus por eso es tan importante cuidarse hoy los venezolanos hemos vivido circunstancias terribles durante estos 20 años hemos sido agredidos perseguidos maltratados y hemos logrado salir adelante con organización con solidaridad con generosidad con con responsabilidad y con serenidad nuevamente saldremos adelante dios nos bendiga y